A la zona de cambio, mi dirección, no vuelvo a la cuerda. ¡Oh, Maki! ¡Hombre! Estamos aquí con Ana. Ya está Ana, ya está llorando. Creo que Maki su padre está para que esta Ana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Maki! Esto está haciendo y ya se hizo ahí. ¡Oh, Maki! ¡Oh, Maki! ¡Vamos, Maki! ¡Maki, siga, agresa! ¡Fuego, amas! ¡Oh, Maki! ¡Sana! ¡Oh, Maki! ¡Y, no sé! ¡Estoy llegando por esta Ana! ¡Estoy llegando, sí! ¡Va ganando por cuatro! ¡Eh! ¡Va ganando por cuatro! ¡No! ¡Ya ganó, Maki! ¡Ozuna está a los diez! Si esta, quien esta, Maki gana ya, porque la siguiente la gano, pero en esa la gana Ana se va otra vez la otra vez Ah, es que yo precibe que Igual entonces Y si no queda, queda Maki, Daniel, o Maki o Ernesto Ay, estoy encantado Ya cuantas pasas ya 10 Vamos a nadar Esta gordita Buu Esta muy mala Ay, buu Contallo feo Vamos Maki Este es el momento Vamos Maki Vas a ver que ahí, ahí Ana va Va a ganar 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 ¡Se cayó! ¡Oh, meca! ¡Sí! ¡Tú eres Maki! ¡Vamos Maki! ¡Vamos Maki! ¡Vamos Maki! ¡Falta uno! ¡Vamos Maki! ¡Maki a la final! ¡Maki a la final! ¡A soñar Maki! ¡A soñar! ¡No llores! ¡Y solo Maki se ha metido a la campanita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ana! ¡Ana querida! ¡Esta aventura terminó para ti! ¡Gracias por regalarnos lo mejor de ti durante 21 semanas! ¡Gracias por informarnos de que están hechas las mujeres mexicanas! ¡Qué grande eres Ana! ¡Qué grande eres Maki! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por regalarnos lo mejor de ti durante 21 semanas! ¡Gracias por informarnos de que están hechas las mujeres mexicanas! ¡Después de 21 semanas! ¡De 143 días de competencia! ¡De más de 100 circuitos! ¡Esta historia tiene a Maki en la gran final! ¡Ana! ¡Ana gracias por el esfuerzo! ¡Gracias por tu sonrisa! ¡Gracias por la luz de este campo! ¡Apa! ¡Ahora eso se va a ir! ¡Y ahora! ¡No! ¡Es que... ¡No! ¡Es que... ¡Es que... ¡Está en un papel! ¡Es que... ¡No! 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 ¡Esperen, esperen un momento! ¡Este video todavía no se acabó! ¡Ahora sí! ¡Esto es... ¡Maki! ¡Ahora sí! 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 suscríbanse, chao para más videos para más videos todo esto vean eso vean eso oh no, ya se está despidiendo eso no se me puede y esto ha sido todo sufríbanse dinero para más videos como es